APD hace un llamado a la unidad, el miembro de la junta directiva de esta organización de ejecutivos de empresas, Juan Ducret, está con Iván Donoso. Así es, Fernando, y es que los problemas en los que nos hemos visto envueltos recientemente, los papeles de Panamá, las acusaciones al grupo WISA, en fin, la desaceleración económica, la inseguridad, la violencia, todo lo que estamos viendo últimamente, pues, preocupa. Y APD, pues, no escapa de esta preocupación. De hecho, emitieron un comunicado recientemente, el director de Asuntos Nacionales, Juan Antonio Ducret, está con nosotros esta mañana, precisamente, para ampliarnos sobre este tema. Buenos días, bienvenido. Hablemos de este comunicado, primero que todo. ¿Qué dice? ¿En qué se enfoca? Bueno, definitivamente que es un comunicado que muestra una preocupación por la realidad del país. Lo primero que hay que hacer un llamado es a que realmente no hay un estado de crisis terminal en la economía que se vaya a derrumbar de manera pronta. Sin embargo, Panamá y la marca Panamá han recibido duros golpes. Desde el caso de Fonseca Mora, ahora el caso Huáquet, estamos recibiendo golpes que probablemente tienen que ver con tareas que como nación, como Estado, no hemos hecho. ¿Por qué? ¿Qué se debe haber hecho? Probablemente tiene que ver con la gobernabilidad democrática, que es uno de los pilares fundamentales de la visión país 2025, que maneja PEDE, que desde el CADE del 2014 lanza como una propuesta al país, que de hecho muchos de los puntos fueron acogidos en el plan de gobierno actual. Sin embargo, vemos con preocupación que el gobierno, en medio de esta crisis, está tratando de resolverla. Sin embargo, no vemos un consenso con los gremios organizados, no vemos una consulta con la sociedad civil, que al final eso es lo que representa la gobernabilidad democrática. ¿Debe incorporarse a más panameños, a más grupos, a más organizaciones? Por supuesto, si vemos el desarrollo del país, desde el gobierno en Dara, donde se crea Bambito, luego Coronado, luego la concertación nacional, el país ha ido avanzando con una especie de consenso y concertación con todos los gremios importantes de la sociedad civil, para tomar decisiones que involucren políticas públicas y sobre todo un mejoramiento de la institucionalidad. En este momento vemos con preocupación una crisis de institucionalidad, pero por el otro lado vemos una prioridad sobre las licitaciones de proyectos de inversión, que si bien es cierto, son importantes, no vemos a su vez una inversión en lo que se llama institucionalidad. ¿Qué es institucionalidad? No es más nada que normas, la vigilancia o regulación del cumplimiento de esas normas, las consecuencias si usted no cumple esas normas y después una estabilidad en el tiempo. Vemos que estamos tratando de solucionar la crisis con nuevas leyes, sin embargo no vemos una buena regulación, no vemos inversión en regulación, en vigilancia del cumplimiento de las leyes y parte de las consecuencias, los golpes que estamos sufriendo es por eso. El llamado que hace a PDE es al gobierno primero que todo, para que lidere. Nos estamos poniendo a disposición del gobierno porque es el gobierno el que debe liderar, pero a su vez a todos los gremios para que en conjunto nos sentemos y replanteemos, reformulemos la estructura política. Nosotros esta crisis no la vamos a superar simple y llanamente con reuniones con la OSD, con explicaciones a los que nos están afectando. Solamente la vamos a solucionar si hacemos una verdadera transformación estructural de la institucionalidad del país para mostrar un país que cumple con sus normas y que hace las normas y que a su vez las respeta en el tiempo para que todo funcione. Este gobierno va a cumplir ya dos años, es muy pronto. En estos dos años, ¿han habido acercamientos con a PDE? O sea, ¿han habido reuniones, han habido consensos, han habido explicaciones de algún tipo? No solo es parte con a PDE, en realidad con todos los gremios determinantes de la sociedad civil ha habido realmente poca comunicación con el gobierno y directamente inclusive con el presidente de la república. Los gremios obviamente siempre están a la disposición. ¿Pero por qué nos ha dado este acercamiento? ¿Ustedes lo han propuesto? ¿Ustedes lo han propiciado? En múltiples ocasiones se invita y se sigue invitando, porque realmente los gremios están para aportar. O sea, si uno ve la razón de ser, la misión y visión de a PDE es precisamente aportar a la construcción de un mejor país con institucionalidad y sobre todo con gobernabilidad democrática. ¿Qué significa esto? Que no es que te eligen para que tú gobiernes cinco años, sino que te eligen para que cada vez vayas hacia una democracia más participativa, donde se puedan construir en consenso las cosas. Por ejemplo, tenemos el tema de la ley de contrataciones públicas, que al final se está sacando, se va a implementar y todavía quedaban algunas cosas donde actores fundamentales de la sociedad civil no están de acuerdo. De repente no es que uno u otro tenga la razón, pero hizo falta de repente mayor consenso. ¿En qué parte a PDE no está de acuerdo en esta ley? ¿Qué pudo ser diferente? Han habido temas como, por ejemplo, las discusiones sobre las sanciones a empresas que están internacionalmente involucradas en casos de corrupción. No le digo que haya que hacerlo, porque una ley no se puede hacer específicamente para una empresa específica, ya sea positiva o negativamente, que parte de eso era lo que se quería hacer. Pero se debió discutir y buscar fórmulas de acercamiento que se trataron de hacer. Hay otros mecanismos que tuvieron que ver con la ley de contrataciones públicas, como por ejemplo el alcance de lo que se hacían en las licitaciones del convenio marco. Hubieron ciertos puntos que se debieron discutir un poco más. El presidente lanzó un mensaje de que se iba a revisar y se iba a sacar otra ley para formular lo que la ley, digamos que no había alguna no conformidad. Sin embargo, el mensaje va más allá de eso. El mensaje va más allá de que tenemos que unirnos, tenemos que hacer un alto en medio de esta crisis que definitivamente estamos conscientes del esfuerzo del gobierno en preservar los empleos que están en peligro. Pero tenemos factores de alarma. Por ejemplo, los ingresos del canal se están proyectando que no van a ser los que se esperaban. La economía definitivamente que con estos golpes, queramos o no, va a tener un bajón. El gobierno va a tener que analizar su gasto público de operación. Vamos de repente, tenemos que vigilar muy de cerca el déficit fiscal. El gobierno habla de esta administración de un crecimiento como el mejor de Latinoamérica o uno de los mejores, alrededor del 6%. Sin embargo, el panameño de a pie, en general, pues no lo percibe de esa manera. ¿Qué tanto es esto verdadero o falso? Bueno, es que tenemos que tener cuidado porque si bien es cierto, sí estamos creciendo. La economía es una rueda que tiene un movimiento muy lento. Los efectos de lo que estamos viviendo en este momento se van a ver dentro de unos meses. Y si no se toman las medidas desde ya para reversar la situación, vamos a tener los efectos dentro de 10 meses. Y la otra es que el crecimiento necesariamente es un valor absoluto, pero no igual equitativamente distribuido. ¿Los ejecutivos de empresas lo están sintiendo de esta manera? Mire, APD... Porque yo me imagino que este es un tema que ustedes a nivel de organización, a lo interno, lo conversan y soltarán sus opiniones. La vida de APD son las comisiones de APD y APD tiene una comisión de macroeconomía, tiene comisión de ambiente. Por ejemplo, tenemos una comisión de energía que precisamente este jueves 19 en el Hotel Marriott vamos a hacer un foro de la energía para ver toda la matriz de energía renovable que se está desarrollando en Panamá, las oportunidades y sobre todo las amenazas que tenemos en el sector energético. Lo vamos a estar haciendo. APD permanentemente está revisando todos los sectores del país porque APD es un gremio de ejecutivos que no representan empresas y está permanentemente en ese análisis. APD lanzó la visión país 2025 y sobre todo la visión 2025 es el país que nosotros queremos, pero sobre todo lleva a la conformación de un observatorio de políticas públicas que es lo que debemos fortalecer para medir lo que está pasando. Los gremios deben participar más y el gobierno debe estar más abierto. Por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un observatorio para lo que es la violencia y la delincuencia que ha sido poco tomado en cuenta en los indicadores de seguridad. Constantemente se le toca la puerta al gobierno para que los tomen en cuenta. Miren, las invitaciones siguen abiertas y el llamado a la unidad es principalmente para el gobierno para que lidere, ve, conjunto no solo con APD, con todos los gremios, teniendo en cuenta dos cosas, que todavía quedan 30 meses de gobierno, pero teniendo en cuenta que solamente quedan 30 meses de gobierno. El llamado al gobierno, al diálogo, al consenso y a escuchar, pues lo que quien tenga que aportar algo positivo, pues lo aporte. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias a Juan Antonio Ducro. Él es el director de Asuntos Nacionales de APD conversando con nosotros sobre diversos temas de interés nacional.